Bueno, a ver si es verdad Estoy grabando la coronilla Es para arriba, ¿no? ¿Crees tú que te quito la caña de ahí? A ver que va bien para allá A ver que sí, me ha decía la pena Hombre, hombre, hombre Me está soltando ya... A ver, no está ahí Está enganchado por la caña tuya de probar No me digas Uff, bueno, pues vamos a... Bueno, pues esto es lo que era Era un parco precioso Se habían enganchado las dos cañas No me digas No me digas No me digas No me digas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.